hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo hoy es miércoles de novedades de bazar en aldi como cada miércoles así que nada vamos a ver qué es lo que hay no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita de dejarme un like un comentario para apoyar el canal y todo lo que os apetezca vamos para allá mira la familia de plantitas tienen estos lirios orientales así bastante grandecitos a 9,99 también han traído aloe vera 2,99 tienen estas plantas verdes bueno tantas de interior por aquí a 5,99 que hay varios tipos como podéis ver diferentes luego hay estas anturium son como orquídeas puede ser no son diferentes verdad bueno están en varios colores a 4,99 y luego a 2,49 estas de aquí que pone que se llaman bruguerola bruguerola por aquí a 8,99 tenemos estas estarenterías invisibles vienen tres unidades y digo invisibles porque son muy finitas entonces cuando pones algo encima prácticamente ni se ve como veis aquí en la imagen creo que están en tres colores en este color gris clarito en color blanco y en color negro como veis por aquí las dimensiones a ver uy que se me van las dimensiones aquí 13 x 16 x 6 y dice que incluye el material de sujeción y que el material es metal luego a 6,99 tenemos felpudos de coco son de fibra de coco totalmente tenemos este en color gris y negro super mono la verdad que en este color es muy bonito las dimensiones son de 40 x 60 y luego los hay así como más estrechitos porque hay gente que no tiene tanto espacio en el rellano o que una puerta se junta por ejemplo de la de aquí con la de aquí se junta entonces no se pueden poner los felpudos tan grandes pues hay estos de aquí que son como más estrechitos y en color gris estos se hacen 75 x 25 luego por aquí a 7,99 tenemos esta lupa con luz led integrada tiene la lente acrílica con dos aumentos luego tiene una lente adicional integrada con 4,5 aumentos esta de aquí el la lente es ajustable en cuatro posiciones como veis por aquí lo podéis ajustar en cuatro posiciones y el soporte es desplegable incluye las pilas que vienen dos pilas de tipo una bolsa de transporte y un manual de usuario luego por aquí a 19,99 tenemos estas cajas de almacenaje como vemos por aquí vienen 8 creo si no me equivoco si vienen 8 unidades 3 2 y 3 de la medida más grande hacen 42 x 17 x 35 la siguiente hace de 35 34 y medio por 10 y medio por 20 centímetros y esta hace 20 por 9 por 16 y medio son así como de bueno son de plástico vienen con la tapita y no tienen ruedines ni nada y son apilables unas encima de otras luego a 2,99 han traído estos zócalos que son para para las puertas para aislar del frío y contra el viento contra el polvo bueno lo que queráis son como de de goma eva digamos y se pueden cortar a medida la longitud máxima es de 95 centímetros y se colocarían así como a ver si os lo puedo enseñar a ver ya lo hacía bien así no sé si lo podéis ver ahí y están en color así marroncito en blanco y en gris luego 24 con 99 han traído esta plancha de vapor y la inalámbrica es la novedad que la verdad que no lo había visto que lo habían traído aquí nunca puedes planchar con el cable o sin el cable como vosotras queráis tiene la función de auto limpieza y función de antical tiene funciones diferentes de planchado y tienen una estación de carga de 360 grados y el cambio rápido de modo de planchado con un botón que tiene de liberación están en color azul en color gris vamos por aquí la verdad que bueno está bien esto de que sea inalámbrica y luego a 3 con 99 tenemos las fundas para la tabla de planchar tiene el tejido interior de titanio de trabajo de tratado perdonar tienen el tejido interior tratado con aluminio y las dimensiones son de 132 x 55 son de estas que son súper súper finitas una vez una de vosotras me dijo que cuanto más gorda era la funda mejor planchado y menos que te costaba pues planchar así que nada hay varios modelos como veis por aquí ahí no sé dicho de la plancha que tiene capacidad del depósito de 300 mililitros y la potencia de 2.400 vatios y también la podéis utilizar en vertical o sea podéis utilizarla así en horizontal sobre una superficie con una tabla de planchar o también en vertical a 399 han traído las cintas de embalaje que vienen tres unidades de 5 centímetros de de grosor por 66 metros y están en marrón y están transparentes como veis por aquí mira familia por aquí a 8 con 99 tenemos las cápsulas de café reutilizables es alta para todas las máquinas de café en expreso y luego tenemos estas de aquí que son para las de dolce gusto a esos dos modelos claro dependiendo de la cafetera que tengáis pues os servirá una otra y vienen dos unidades luego a 23 con 99 tenemos la sartén está de aluminio de 32 centímetros de diámetro bastante grandecita pesa un montón eso sí pero un montón y luego tienen el mango así como imitación a la madera se ven de buena calidad tienen tres años de garantía a 299 han traído cuchillos por ejemplo tenemos este set de dos cuchillos es un pelador y un cuchillo como veis por aquí este está en color gris y en color negro luego hay más hay estos de aquí que vienen dos dos unidades de cuchillos para verdura y no sé si hay alguno más en teoría tiene que haber también están en gris clarito bien y en negro donde lo he cogido yo antes estoy aquí creo que no hay ninguno más iguales si hay estos de aquí que son para para pelar que vienen dos unidades también imagino también estarán en gris claro y en gris oscuro en negro luego a 599 han traído los los paños de cocina que vienen tres unidades de 50 por 70 y estos suelen ser 100% algodón sí 100% algodón y están en este estampado de aquí en este otro y en este es el mismo que os enseña este y en este en blanco y gris por aquí a 1599 tenemos estos manteles que vienen bastante grandes son de 160 x 270 y son hechos con el 97 por ciento de material reciclado la composición es entre un 70 por ciento algodón y un 30 poliéster y bueno tan color blanco en color gris oscurito en color gris claro y en este color mostaza de aquí la verdad que son muy monos y luego a 399 tenemos los de vinilo que los tenemos rectangulares de 130 por 160 con todos estos estampados que veis por aquí pues este de aquí todos estos y luego los hay redondos de 160 que también vienen con todos estos estampados los estampados son los mismos para todos y luego tenemos este que es ovalado de 130 por 180 que también pues están en varios estampados como veis este es muy mono así veraniego eso sí luego por aquí a 24 99 tenemos estos grifos de cocina para el fregadero tenemos este que es así como más larguito para arriba las dimensiones os las diré ahora mismo a ver si las veo por aquí grifería de máxima calidad cartucho de bajo ruido función eco clic para ahorrar un 50 por ciento el consumo eeeh que más a ver no sé dónde pone las dimensiones no lo pone diría yo que no lo pone muy raro que no lo ponga a lo mejor lo tengo delante de mis ojos y no lo estoy viendo eh pues no lo veo la verdad no lo veo por ningún lado bueno así larguito como veis luego hay estos para el fregadero que tiene el esto extraíble la parte de esta es extraíble para que podáis moverlo a vuestro gusto este tampoco pone las dimensiones y os dejo aquí un poquito de información por si queréis leerla este está como en dos colores que son de acero inoxidable pero este es así en color más más gris y este es como un color más doradito entonces lo habéis visto y luego eh a 29.99 tenemos estos otros que son para cocina o para baño como queráis tenemos este así alargadito y luego tenemos este de aquí para el lavabo y este de aquí para la ducha luego han traído también una selección de toallas a 8.99 tenemos las toallas de mano que vienen dos unidades de 50% son bastante gorditas la verdad y son 100% algodón están en mostaza en gris oscuro gris clarito y en este color beige de aquí lo que pasa es que les han subido el precio estaban a 7 antes las traían a 7 luego a 8.99 también las grandes las de 70% 40 exactamente iguales los mismos colores mostaza beige gris claro gris oscuro y luego a 9.99 han traído las toallas estas que son así tipo vestido o tipo bueno estas son para hombres serían estas de aquí que vienen con botoncitos y tal que están en este color gris en mostaza y en gris oscuro y luego para mujer tenemos estas de aquí como veis aquí tipo vestidito estas hacen 80 por 180 y están también en los mismos colores pues ya estaría familia eso es todo espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido que os sirva de utilidad hoy tenían cositas así variaditas interesantes ya me diréis que os ha parecido las novedades de esta semana y sobre todo no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita de dejarme un like un comentario lo que más os apetezca yo os leo con mucho cariño aunque no siempre os contesto porque no me da la vida pero siempre os leo un besito muy grande chao y Gracias por ver el video.